Un incendio en Guarullos, en el estado brasileño de Sao Paulo, movilizó 90 bomberos y más de 30 vehículos. El fuego alcanzó una industria química cerca del aeropuerto internacional, pero no afectó las operaciones. El incendio inició alrededor de las 10 de la mañana. Probablemente fue en la descarga de productos. Gran parte de los productos son inflamables. Hubo fuego en la máquina que estaba haciendo la descarga. Se encendió ese cargamento y a partir de ahí se dispersó el fuego al resto de la empresa. Los bomberos tuvieron dificultades para controlar las llamas. Los residentes del lugar fueron desalojados. No tuvimos víctimas en el incendio en sí, pero tuvimos que desalojar a algunas personas de las casas, entre ellas algunas personas mayores que no podían salir por medios propios. El propio bombero tuvo que retirarlas. El fuego fue controlado al comienzo de la tarde.